Hola a todas, en este videotutorial vamos a aprender a hacer una bufanda circular con punto de arroz como esta coge lápiz y papel y apunta los materiales necesitaremos 3 ovillos de lana de 50 gramos cada uno a poder ser una lana gruesa para unas agujas de 12 a 15 milímetros unas agujas circulares de un grosor de 12 milímetros y una longitud del cable de 80 centímetros para aquellas que utilicéis agujas o lana diferentes a la mía esta bufanda tejida mide unos 30 centímetros de alto y unos 54 centímetros de longitud doblada toda la información, materiales y todo lo referente a este tutorial lo tenéis en el blog www.omodermightdiy.com vamos a comenzar hay agujas circulares que ya vienen montadas o agujas que como esta tenéis que comprar por separado las puntas y el cable y se puede ir ajustando las puntas al cable dependiendo de los centímetros de cable que necesitemos montamos las agujas y vamos a comenzar a unos 3 metros y medio aproximadamente del extremo de la lana para nuestro primer punto haremos un nudo corredizo como el que estáis viendo y lo introduciremos en las agujas de tejer circulares tiramos de ambos extremos para ajustar bien a la aguja y ya tendríamos nuestro primer punto en nuestra aguja de tejer el resto de puntos los vamos a montar de la siguiente manera hacemos un bucle con la lana que viene del ovillo introducimos en la aguja de tejer y con la lana que queda suelta le realizamos una pasada luego el bucle que teníamos hecho lo pasamos por encima de la aguja soltándolo y tirando bien para ajustarlo a la aguja de tejer y de esta manera vamos a montar 75 puntos en nuestra aguja circular de tejer como con las agujas circulares se trabaja un poco diferente a con las agujas normales de tejer os vamos a ir explicando paso a paso primero cuando tenemos nuestros 75 puntos montados el carrete o la cadeneta que han formado lo vamos a poner hacia adentro es decir colocamos las agujas sobre una superficie plana y el carrete de puntos lo metemos hacia adentro de las agujas luego vamos a utilizar este marcador para señalarnos el inicio o el final de nuestro tejido los dos primeros puntos los vamos a tejer con ambas hebras de lana es decir tanto la que viene del ovillo como la que queda suelta solo haremos los dos primeros puntos que en este caso al ser punto de arroz es un punto del derecho seguido de un punto del revés luego ya vamos a separar las hebras de lana con las que estamos haciendo la pasada y trabajaremos solamente con la hebra de lana que viene del ovillo la que queda suelta la apartamos para no utilizarla más para hacer un punto del derecho introducimos la aguja de la mano derecha en el centro del primer punto de la aguja de la mano izquierda con la lana que viene del ovillo le realizamos una pasada y luego sacamos el punto nuevo como estáis viendo por delante así tendremos un punto nuevo luego al ser punto de arroz como hemos dicho va seguido de un punto del revés para ello siempre tenemos que pasar la hebra que viene de la lana por delante de la labor para hacer un punto del revés introducimos la aguja de la mano derecha en el centro del primer punto de la aguja de la mano izquierda pero esta vez por delante de la labor y hacemos un bucle o una pasada con la lana que viene del ovillo luego lo sacamos por debajo y ya tendríamos un punto nuevo del revés ahora para hacer un punto del derecho tenemos que pasar la hebra de la lana hacia atrás de la labor y de esta manera vamos a tejer toda la bufanda con un punto derecho seguido de un punto del revés lo único de dificultad es realmente saber o acordarse de que cada vez que vayamos a hacer un punto del derecho la lana que viene del ovillo tiene que estar por detrás de la labor o por detrás de las agujas y cuando vayamos a hacer un punto del revés la lana que viene del ovillo tiene que estar por delante de la labor o por delante de las agujas al haber montado 75 puntos que es un número impar vamos siempre que vayamos a dar una vuelta una vez vamos a comenzar con puntos del derecho y otras veces vamos a comenzar con puntos del revés simplemente con saber que toda la bufanda va hecha continuamente de un punto del derecho y un punto del revés ya tendríamos la bufanda terminada cuando lleguemos al final o al inicio de la labor lo único que tendremos que hacer es pasar nuestra pequeña marca nuestra pequeña arandela de una aguja a la otra y seguir tejiendo con normalidad al ir intercalando continuamente un punto del derecho seguido de un punto del revés vamos a obtener un tejido de punto de arroz que es el que estáis viendo e iremos trabajando toda la bufanda como ya os he comentado punto derecho seguido del punto del revés como muchas veces nos perdemos y no sabemos que punto toca aquí va un pequeño truco para saber qué punto nos toca el que tenemos que tejer seguido si veis esta argolla o este arco en el punto eso significa que tenemos que hacer o que toca un punto del derecho en cambio si veis que no tiene esa argolla sino que es un punto más bien una línea recta tenemos que hacer un punto del revés ahora nos tocaría hacer un punto del derecho y ya veis este punto que tiene esta ondita nos lo indica y ahora como el punto siguiente es como una línea recta nos tocaría un punto del revés si estáis tejiendo y os dais cuenta que en la misma pasada o en la misma fila de puntos os habéis equivocado y no habéis hecho los puntos que correspondían para deshacer puntos en la misma fila solo tenéis que introducir la aguja de la mano izquierda en el centro del punto que viene justo abajo de los puntos que están en la mano derecha y una vez hayamos llegado al error tejeríamos con normalidad otro de los trucos es que cuando se nos acabe la lana lo que tenemos que hacer es unir las lanas con unos cuantos nudos para que no se escape es decir cogemos los extremos de la lana que acabamos de terminar y la lana que vamos a empezar y realizamos unos cuantos nudos con mucha fuerza para que luego no se nos escape cuando estemos tejiendo o cuando ya tengamos terminada la bufanda una vez hechos los nudos vamos a tejer con total normalidad y no pasa nada si el nudo se queda en mitad del tejido luego recortaremos los extremos que nos han quedado sueltos y no se notará en la bufanda para cerrar nuestra bufanda circular es muy fácil cuando hayamos alcanzado los 30 centímetros de alto total o cuando hayamos gastado o casi gastado dejando hebra para cerrar los puntos nuestros 3 ovillos de lana vamos a cerrar los puntos como normalmente primero cuando lleguemos al final o al principio de la vuelta vamos a quitar ya la arandela y vamos a tejer dos puntos del derecho una vez tejidos vamos a sacar el penúltimo punto de la aguja de la mano derecha por encima del último punto que hemos tejido de la aguja de la mano derecha y vamos a tejer otro punto y sacar el penúltimo por encima tejeremos otro punto del derecho y sacamos el penúltimo punto por encima de este último tejemos otro punto del derecho y sacamos el penúltimo punto y así vamos a ir cerrando todos los puntos de nuestra bufanda circular cuando lleguemos al final tejemos los últimos puntos y tiramos de la hebra o del bucle que nos queda resultante y sacamos la hebra por este bucle ya tendríamos nuestra bufanda totalmente terminada para rematar esas hebras o esa lana que han quedado sueltas lo mejor es que hagáis lo siguiente con una aguja lanera vamos a ir rematando con puntadas escondidas donde no se vea donde vayamos viendo que es mejor todas lo que es las hebras que nos han quedado sueltas rematamos bien y luego cortamos con una tijera a ras y de esta manera no se nos va a escapar nunca ya tendríamos terminado nuestro cuello o bufanda os dejo más fotos del resultado y de como queda en el blog que tenéis en la descripción este vídeo si os gusta tejer la costura y haceros vuestra propia ropa y accesorios no os perdáis este canal lleno de patrones y tutoriales gratis y